Lamentablemente fue más de una vez, pero la que me acuerdo fue el verano del 2000, estaba durmiendo, Barbie tenía seis años y nos despertamos, yo estaba casada con Daniel Agostini, estábamos en Villa Carlos Paz, nos despertaron unos ladrones que entraron a la casa y primero estábamos con unas cuchillas y con las cuchillas en el cuello. ¿Así te despertaste? Sí. La nena estaba durmiendo con una bombachita, estaba en bombachita, yo lo único que me acuerdo que le dije eran tres personas, tres o dos no me acuerdo, eran muy altos, que no la toquen a Barbie y revisando las cosas Daniel tenía un arma y con esa misma arma le apuntaron en la cabeza a Daniel y después me apuntaron en la cabeza. Ah, encontraron ellos el arma de Daniel. Sí, se pusieron muy nerviosos, muy nerviosos, le preguntaron si había más armas y con esa misma arma nos apuntaron en la cabeza, fue tremendo. ¿Se dieron cuenta que eras vos, que era Agostini? Sí, sí, sí. Gracias a Dios no... No pasó nada más. ¿Y los encontraron o no? No. Bien. No, se fueron, nos robaron todo, pero no. ¿Y tenés mucha más experiencia de robo? Sí, sí. En Libertador y Dorrego también, con una moto me rompieron el vidrio del coso y del otro lado me apuntaban con un arma. Bien.